Muchas consultas, un poco para lo que es la parte de seguridad física, algunos tipos de manzanas, por lo que la gente por ahí que tiene varios locales en una manzana, han consultado para ver qué costos y un poco qué es lo que puede brindarle un guardia de seguridad ante esta situación que estamos viviendo. Generalmente se trata de comerciantes que tal vez se unen para pagar en forma conjunta seguridad privada o en algunos casos también propietarios de viviendas particulares hacen lo mismo. Mira, las consultas más grandes fueron así como comentas vos, un par de comerciantes que están en una misma cuadra o en cuadra y media para ver si se puede instalar algún tipo de arita, con algún tipo de rondín o ver si se puede hacer algún tipo de rondín con algún vehículo en algunos horarios. Esas han sido las consultas. En casa de familia, por ahí lo que sí hemos notado es la consulta más para poner un sistema de alarma que por ahí les avise ante algún tipo de emergencia, ya sea con monitoreo o aviso a su propio teléfono y sobre todo el tema de cámaras. Hoy en día con el tema de las cámaras que tienen un poquito ya de inteligencia artificial, con detección de contorno humano, la gente un poco con eso se siente más segura porque les llega la notificación de que algo está por pasar antes que ingresen. Martín, ¿qué puede hacer personal de seguridad privada? ¿Y cuáles son tal vez las limitaciones que a veces ustedes encuentran? Bueno, obviamente que ante los hechos de vandalismo generalizado que vienen ya armados en un grupo numeroso, más que dar aviso a la policía y tratar de resguardar lo más que se pueda las vidrieras y demás cosas de los propietarios, no podemos más que tratar de frenar. Pero tampoco podemos llegar al extremo de llegar a confrontarnos porque como hemos visto en imágenes, vienen de muchas personas y terminamos poniendo en riesgo la integridad de base del vigilador y de las personas que vienen a saquear, ¿no? ¿Y consideran ustedes que tal vez esta demanda seguirá creciendo atento al escenario que por lo menos se está presentando por estos días? Yo creo que de la parte electrónica, sí, porque bueno, es un poco obviamente menos costosa y te da algo de tranquilidad en cuanto a lo que hablábamos recién, ¿no? Que por lo menos con imágenes y con detección antes de que pasen los hechos, vos podés prevenir y hacer el llamado a la policía. Yo creo que la policía actuó bien en estos casos y bueno, nos da ese margen de que creo que la parte electrónica va a seguir creciendo. En cuanto a la parte de seguridad física, va a haber consultas, lo que pasa es que hay que organizarse bien para ver que realmente es lo que necesita cada persona que lo demande, ¿no?